Por supuesto las medidas de seguridad y todo, cinturones totalmente seguros de seguridad, aire acondicionado, aire, va con el aire prendido, acá vamos con todas las medidas de seguridad, tiene un vidrio totalmente polarizado, no sé si ven la oscuridad de la noche, claro, aquí vamos, a velocidad, a ver si hay las velocidades, no, no le andas velocidades, ahí está, ahí arranca las velocidades, ahí va la velocidad, 44, 45, así subiendo, 150, a fondo vamos, a fondo vamos, pero son millas, 45 millas, ahí vamos, a 45 millas desplegando toda la potencia, levantale un poquito el acelerador, loco, levantale un poquito el acelerador,